Ok, vamos a empezar este corredito por ahí, va a estar la raza de ir tú Algo de lo nuevo, nuevo paraíso, que es una pura clave Recorrido de Iván Orcivaldo, diseño sobre Mercedes Soy orgulloso, la herencia que me ha soplado Es un camino de esfuerzo, no he afloado a los principios Aranda soy cauteloso, eso es lo que me he inculcado Un hombre muy poderoso Para nosotros, soy el aguanto Siempre ha sido mi bandera Sangre no ha titulado Somos de la nueva era Defendido en su emoción Con mi herencia Defendo las acciones Me empezaste a usarlo en Defendido en su emoción Defendido en su emoción Con mi herencia Y voy con ella al mar Y por donde no iré De hecho yo voy trazando Evagir a mi estatura Siempre mucho sobresalgo Soy defendido en su emoción Mi nombre es para la chivaldo Soy precivaldo en su emoción Soy precivaldo en su emoción Y decirlo al que sé lo que sé lo que la vida queda de todo Todos y malos momentos, yo soy un hombre Traigo un dolor en el pecho, todo fuera diferente Si estuviera aquí el modelo Aunque yo sé vivir todo, alguien se quiere sufrir Sincera eternidad, todo de nadie sin ti Apoye todo lo que tengo, en mi porvenir No se enrede ni me enrede, si es que él es, no está a vivir Me he relajado con mi camino Y voy con ella dejando Y por donde no hay ver Y me salió los trazados Que va a quitar mi estatura Que entremos yo sobresalgo Soy un grato y dos Y no hay panas y van Soy un grato y dos